He llegado hasta aquí y sé que ahora puedo conseguirlo. No puedes partirme el corazón, ya lo tengo partido. Voy hasta tu puerta y tú ya no me quieres. No puedo abandonar porque no sé qué hacer. Te equivocas si crees que no me quieres. Podría sonreír y ponerle un final feliz a esta canción. Voy hasta tu puerta, pero ya no vives allí. ¿Es solo un recuerdo o es que estoy loco por ti? ¡Gracias! 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 Buenas noches amigos y amigas, hermanos y hermanas del Carán Show Lucero. Sean todos muy, muy bienvenidos a este capítulo número 24, 24, iniciando las vísperas de una pseudo celebración marcada por la patria imaginaria que tanto palpita en estos días. Lo digo porque efectivamente la realidad está muy alejada de las banderas y de los límites dibujados en aquellos mapas que desde tan pequeños quisieron inculcarnos. Así como nos han hecho creer que el mapa Mundi se ve de esa forma, ¿qué tal si lo volteamos para que la jerarquía de aquellos grandotes que están allá arriba pasen abajo y que la Patagonia pase allá arriba? Ah, pues en este capítulo amigos y amigas vamos a recordar y reflexionar respecto a esos momentos que nos han marcado, que han descrito y desdibujado nuestra existencia. Las cicatrices que debemos lamer día a día, independiente que hayamos protagonizado o no aquellos capítulos oscuros, somos parte de una especie, somos parte de la misma historia. Sobrevivientes de nuestras historias. Este capítulo amigos y amigas está dedicado a todos aquellos sobrevivientes y claro, ¿por qué no? Aquellos también que no sobrevivieron a esas historias. Esto es el capítulo 24 del Carancho Blucero. ¡Suscríbete al canal! 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 a modo de de confesión el calibre de este personaje lo ignoramos por completo hasta hace unos días atrás y debo reconocer que al escuchar hi how are you me conmovió me inspiró me re inspiró a modo personal a la creación franca a la alejarme más aún de la perfección porque es siempre existen estos locos lindos que se van en algún minuto esos locos lindos que te enseñan a pintar afuera de las líneas a pintar los árboles no de verde sino de morado o azul aquellos que te enseñan a pintar el sol de un color inexistente aquellos que te invitan a cagarla bajo tus propios términos esa es la libertad absoluta que un artista como el grandísimo daniel johnston transmite y hoy en día se convierte en leyenda y amigos y amigas no puedo dejar de invitarlos a que ingresen al fanpage del carancho blusero para que disfruten uno de sus primeros trabajos una joya una inspiración absoluta un minimalismo musical y alucinante llamado hi how are you el álbum completo del año 1983 quien sin duda alguna vamos a palpitar en el carancho blusero y además de eso amigos y amigas necesito recomendar el documental de este gran artista quien nos ha dejado hace pocos días atrás también en el fanpage podrán encontrar posteado el trailer para que le dan una mirada y si les tinca si les gustan si quieren saber más de este personaje de este gran artista que nos ha dejado e inspirarse porque no pueden venir a la radio pregunten por el carancho blusero o bien por javier vengan y yo les paso el documental lo tengo en el computador de acá de la radio porque para qué vamos a ponerle el link y bajen el torre ni bla bla y después que bajar los subtítulos no mejor un solo paso no aprovechamos de conocer que copiamos el documental y se lo llevan a la casa amigos y amigas sin miedo con toda confianza vengan a buscar este documental de divu and daniel johnston documental de este gran artista que nos ha dejado hace unos días atrás en cuerpo pero sin embargo sigue vivo entre nosotros inspirándonos más que antes lamentablemente la especie humana es así valoran las cosas cuando ya no están y es el adn de la especie humana amigos y amigas pero aquí estamos para seguir inmortalizando el legado de este gran hombre daniel johnston quien hace eco en el carancho blusero y 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Como no, como no, para retomar lo que ocurrió el día de ayer, ya que, como todos saben, el 11 de septiembre del año 1973 en Chile, Pinochet bombardeaba la moneda, derrocando al gobierno de Salvador Allende. Y al mismo tiempo, amigos y amigas, Francisca Márquez, de 12 años, narraba en su diario el horror de la violencia del golpe de estado. Esto, amigos y amigas, es un video, un trabajo audiovisual, desarrollado, si no me equivoco, por AJMAS Español. O más bien, ha sido compartido por esta agrupación y no está de más recomendarles que ingresen al fanpage del Calancho Lucero y vean el trabajo. Vean el video, muy conmovedor, una mirada desde el punto de vista de una niña que vivió esas horas oscuras. Porque hay que decirlo, hay que decirlo. No importa que no hayan estado ahí o que hayan estado ahí, no importa si son de derecha, de centro, de izquierda. Da lo mismo, los derechos humanos es algo que no puede volver a vulnerarse nunca más. Y si es necesario cosechar el mensaje de una niña de 12 años, pues que así sea. A continuación, les dejo el audio, amigos y amigas, porque es, creo yo, el corazón de esta obra audiovisual. La voz de Francisca Márquez, de 12 años, quien narra su diario de vida, lo que escribió en aquellos días oscuros para nuestro país. Querido diario, han pasado muchas cosas. Mañana no tenemos colegio, porque las profesoras están en huelga. A las 12 de la noche se hace un paro total. Esto es para que Allende renuncie. Yo no quiero que renuncie, porque se va a armar la guerra civil. Querido diario, han habido tantos boches que no hemos podido entrar al colegio. A lo mejor no tenemos vacaciones de verano. Ayer hicimos, yo y Daniela, colas para conseguir pan. En clases de castellano hicieron leer el libro de Ana Franco. Yo lo estoy leyendo y es lo más triste. Ella tenía 13 años y, por lo que dice, tenía los mismos problemas míos. 11 de septiembre de 1973. Son las 11.45 a.m. El ejército, la marina y la aviación han decidido echar a Allende y a sus ministros. Allende está en la moneda. Le dijeron que se rindiera, porque si no se rendía, iban a atacar por tierra y Allende. Resultado, Allende no se rindió y bombardearon la moneda y se empezó a incendiar. Por la radio no dicen mucho. En mi calle todas las casas pusieron una bandera chilena en la ventana y unas personas sacaron una mesa para la calle y empezaron a dar café. En la esquina viven unos UP y su casa está llena de personas. Ahora tenemos un nuevo gobierno. Punta militar de gobierno. Espero que todo llegue a ser como antes. Parece que el incendio de la moneda es inmenso, porque desde mi ventana se ve el humo. El papá cree que Allende y sus ministros iniciaron el incendio y así pudieron arrancar por algún túnel secreto. Voy a poner todas las órdenes que se han dado por el nuevo gobierno. Primero, está prohibido salir a la calle en grupos. A todos los que no obedezcan se les dispararía. Segundo, no se podrá salir a la calle a partir de las 3 de la tarde. Tercero, los trabajadores no deben abandonar su trabajo. Se castigará al que lo haga. Cuarto, todos los extranjeros que estén ahí y no tengan sus papeles en orden deben presentarse en una comisaría. Quinto, no se deben hacer manifestaciones como poner banderas en las ventanas, gritar en las calles, etc. Sexto, prohibido portar armas de cualquier tipo. Séptimo, hay que quedarse en sus casas calmados y dejar que la aviación, marina y ejército actúen. Octavo, antes de las 6 de la tarde deben estar todos los trabajadores, obreros o profesionales en sus casas. Todo es bastante espantoso porque los bombardeos, los disparos y los aviones pasan a cada rato. Igual el helicóptero. A mí me da pena que maten o destierran a Allende. Él pensaba solo en lo mejor para los pobres. Yo creo que Allende es bueno y que puede pensar lo que quiere. Y hizo lo que creyó mejor para Chile. Cinco y un cuarto de la tarde. Ya se rindió Allende y sus ministros. Por suerte no ha pasado nada interesante. Todavía se oyen los balazos porque los carabineros disparan a los grupos que andan por las calles. El papá cree que el toque de queda va a durar por varios días. Por suerte nosotros tenemos bastante comida. Siete y media de la tarde. El papá me dijo que en las poblaciones los militares están peleando y que deben haber muerto muchas personas. Nueve cincuenta de la noche. Dios mío, he sabido una cosa espantosa. Dijeron en la radio de Argentina que Allende se había suicidado de un balazo. Y junto a él se suicidó Augusto Olivares que era el consejero personal. Al principio yo no estaba nervioso, no sufría. Pero ahora que he oído la radio argentina me he dado cuenta de que mucha gente está muriendo en Chile. 13 de septiembre. Hoy el diarero nos trajo el diario El Mercurio. Es la única parte donde confirman que Allende murió. Porque en la radio y en la televisión no dicen nada. Volcada al 13 mostraron los heridos que llegaban a la posta. Dios mío, era espantoso. Algunos con la cara reventada y deformada. Otros con las piernas quemadas, etc. No creía que para hacer rendirse a los U.P. se tuvieran que sacrificar tantas vidas. Ha habido mucha resistencia por parte de los socialistas. Ya se han rendido muchos. 20 de noviembre de 1973. El papá sigue feliz, aunque tiene unos problemas de plata salvajes. Porque con este nuevo gobierno las cosas han subido al triple. Este otro año nos van a cambiar de colegio. Primero porque al papá no le alcanza la plata. Y segundo porque la nueva junta militar ordenó que este año todos los estudiantes deberán estar en un colegio que no esté a más de 12 cuadras de sus casas. 23 de diciembre de 1973. Estoy desesperada. La mamá está flaca. Es casi puro hueso y está triste y desesperada por la falta de plata. Ya que el papá no tiene un 5. La mamá pelea con el papá por sistema por plata. 24 de diciembre. Esta navidad no fue como todos los años. No había tanta alegría. Además había toque de queda a las 11 de la noche. 20 de febrero de 1974. No es que yo sea socialista, sino que comprendo a los pobres y que la UP los ha ayudado. Bueno, veo que he terminado mi diario de vida. Ahora voy a empezar otro. Quiero agradecerte por desahogarme en algunos momentos en que he estado triste y con problemas. Te lo agradeceré guardándote con amor entre mis otros diarios de vida. Querido diario, han pasado muchas cosas. Pantale. 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 del siglo XVII, un obispo irlandés, James Sucher, reveló con toda precisión que el mundo nació en el año 4004 a.C. entre el crepúsculo del día 22 de octubre y la noche del día siguiente. Sobre la muerte del mundo, en cambio, no contamos con predicciones muy exactas, pero la información da para saber que la defunción no puede demorar, dado el febril ritmo de trabajo de sus asesinos. Según los últimos cálculos, los avances tecnológicos que nos deparará este siglo XXI equivaldrán a 20.000 años de progreso en la historia de la humanidad. Lo que no se sabe es en qué planeta serán celebrados. Ya lo había profetizado William Shakespeare. El problema del mundo, había dicho el gran poeta inglés, el problema del mundo es que los locos conducen a los ciegos. Y más o menos en la misma época, en el año 1695, un fraile español comprobó, se llamaba Luis Alfonso de Carvalho. Los niños del parque. Ellos no tienen buenas costumbres. Ellos no tienen buenos instintos. Ellos no aman a la patria, ni respetan el himno nacional. Ellos no creen realmente en la Virgen María, ni en su Hijo Jesucristo. Ellos no creen en la familia, ni en la propiedad privada. Ellos creen en la calle y le sacan la madre a cualquiera. Ellos están al margen de la ley. Ellos tienen metido a Dios en una bolsa de plástico. Ellos tienen la cabeza llena de destellos y extrañas figuras que les dan risa. Ellos no sienten vergüenza. Ellos sienten náuseas casi todo el tiempo. Antes de la república y del himno nacional, antes de los decretos y de la constitución política, antes de los colonizadores del sur de Chile y de los primeros gringos que llegaron aquí como a la tierra prometida, antes de la iglesia y las imágenes del cuerpo torturado de Cristo y del gesto de dolor póstumo en su rostro, antes de la libra esterlina, del idioma inglés y del castellano, antes de los estudios topográficos y de los buscadores de oro, antes de la propiedad privada y la plusvalía, antes de la desolación y las epidemias, antes de los cazadores de indios y de la invención del odio, antes de la división de la tierra y la plenitud del olvido, antes la patagonia era la patria, la creación pura que surgía desde el amor y el instinto de los pueblos que la habitaban y vivían en un estadio anterior a la esclavitud que honraban a sus dioses todos los días como santos y no creían en la existencia real de la muerte antes de este mundo, la mirada humana no tenía término su existencia tenía la dimensión de los misterios la patagonia era infinita y dejó de serlo con la fundación de este tiempo y las profecías del exterminio a partir de la segunda mitad del siglo XIX de nuestra era la potencia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Despierta a ver la luna Y ver cuanta luz Brotear el lugar Y sentir que debes parar Para poder brillar Chica, no dejes tu alma al viento No huyas por caminos tan perfectos No dejes tu alma al viento No huyas por caminos tan perfectos No dejes tu alma al viento No huyas por caminos tan perfectos No dejes tu alma al viento No huyas por caminos tan perfectos Despierta a ver la luna Chile Da risa ver a los campesinos de Santiago de Chile Con el sueño fruncido Ir y venir por las calles del centro O por las calles de los alrededores Preocupados, lívidos, muertos de susto Por razones de orden político Por razones de orden sexual Por razones de orden religioso Dando por descontada la existencia De la ciudad y de sus habitantes Aunque está demostrado Que los habitantes Aún no han nacido Ni nacerán Antes de sucumbir Y Santiago de Chile Es un desierto Creemos ser país Y la verdad Es que somos apenas Paisaje A continuación Amigos y amigas Del Carancho Blucero Voy a citar Al gran Cristian Working Ustedes saben que siempre Les he tratado de Transmitir esperanza Que no creo que se pueda Tener Hijos O educar Sin ella Pero mi esperanza No está puesta afuera En los grandes adelantos técnicos Me temo Que muchos de esos Adelantos Algunos notables Es cierto Puedan ser Manipulados Por fuerzas destructivas O alienantes Como siempre Ha sucedido En la historia Y por eso Deposito Mi esperanza En otra dimensión En la interioridad En esa palabra En esa palabra Tan despreciada Hoy Por vaga La palabra Espíritu Si algo salvara al hombre Y a la humanidad Será El espíritu La conciencia La libertad interior Del hombre Un ruso Un ruso que ustedes todavía no conocen Un hombre Del siglo XIX Fedor Tostovsky Que dijo que el corazón del hombre Es el verdadero campo de batalla Entre el bien y el mal Ahí Se juega todo Él Fue el profeta De todos los horrores Que devastarían El siglo siguiente El de nuestros abuelos Muy pocos Le creyeron Muchas veces Se reconoce A los profetas Porque no son escuchados Hoy día Y tal vez con razón Desconfiamos de ellos Porque es fácil Confundir A los falsos Con los verdaderos Nos falta Un Dostovsky Del siglo XXI Puede que ya haya nacido Y sea un muchacho De algún país periférico Como el nuestro ¿Llegarán a tiempo Sus palabras? Sus visiones Porque el desierto Avanza hijos Y a una velocidad Impresionante Yo sé que ustedes Están preocupados Del cambio climático Tal vez Sean ustedes Y sus hijos De los últimos Que puedan conocer Y disfrutar La tierra Tal Y como la conocemos Y amamos hoy Con sus primaveras Inviernos Veranos y otoños Veranos y otoños Estables Milagros De la tierra En su alma Necesitarán volver a ellos En tiempos de sequía ¡Avacen! 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 ¡Gracias! 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 Se rajó, amigos, con un video extraordinario donde el actor, quien para mi sorpresa, habla perfectamente castellano y repasa los 10 personajes que más han marcado su historia cinematográfica, su historia de actor. Y a continuación, amigos y amigas, quiero que le pongamos oreja a lo que cuenta Vigo en este repaso, en este compilado, en esta conversación muy humana, muy cercana con él. Y se agradece, se agradece cuando tipos como Vigo Mortensen se acercan a su público a través de estos registros, porque uno ve otro, la otra cara, una cara no visible del actor. Ya que ser un actor es un trabajo maravilloso, digno de sacarse la cabeza y especialmente cuando se trata de alguien que tú lo escuchas, ves y sigues siendo como el amigo que vive en la esquina. Yo hasta me atrevería a decir que Vigo es de esos que te ven en la calle y cruza la calle para saludarte. Así que amigos y amigas, amantes del cine y como no, amantes del Señor de los Anillos, con ustedes en el Carancho Lucero hace eco, Vigo Mortensen, esta noche. Yo veo como mi responsabilidad, no solamente llegar a entender lo mejor que pueda el punto de vista del personaje, pero llegar a creerlo. O sea, el diablo mismo, que también he hecho ese papel. Ah, comiendo pollo ahí en Pensilvania, en 1984. Había una ola de calor, ese verano. Y esta es una escena donde están almorzando Harrison Ford con todos los amish, están construyendo un galpón. Y Harrison Ford, yo no sabía, pero él había sido, antes de ser actor, había sido carpintero. Y era genial, era rapidísimo el agente. El director, asombrado, pero ¿cómo sabes eso? Bueno, dame esto. Yo no, no, todas las herramientas. Trabajaba muy bien, como carpintero. Aragón. Bueno, esta imagen creo que es de la última parte de la trilogía, el retorno del rey. Y bueno, es que recuerdo de ahí muchas cosas, demasiadas para contar. Me dieron la espada que usábamos para ensayar, que está hecha polvo. Y la de verdad, la de acero, que confiaron en mí al rato, que no le iba a pegar a nadie. Y me dejaron, y me gustaba, aunque pesaba mucho y era más difícil, me sentía más como de verdad haciéndolo. Y me dieron las dos. Recuerdo el retorno del rey, recuerdo sobre todo la coronación, que ahí hicimos algo muy de Tolkien, que no estaba previsto, pero estaba mirando el libro antes y dije, mira, él canta esta canción, que es la canción que cantaron sus antepasados, cuando cruzaron el mar y llegaron a la orilla, cantaron esta canción. Y dice, sí, pero ¿qué es la melodía? ¿Qué es? ¿Es un poema? Bueno, le ponemos música y qué sé yo. Bueno, ¿y qué es la música? Bueno, la probamos. Y entonces la canté así, como está en la película, y les gustó. Y eso fue divertido. Y me gustó mucho porque es exactamente lo que está en el libro, digamos. Cada año, 2001, 2002, 2003, se presentó una parte de la trilogía de Señor de los Anillos. Y como hacíamos muchos resuits, que volvíamos a Nueva Zelanda a rodar meses más, era una cosa tremenda la trilogía, ¿no? Y bastante caótica también. O sea, la cantidad que se rodó y no se usó, creo que batimos récords. Entonces no había mucho tiempo para buscar otro trabajo. ¡Gracias! 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 Nunca construí un puente. Sin embargo, con tan poco mojé mis pies. Ahora observo el reflejo de aquel tren que, de manera involuntaria, se pierde en el mar. El día que mi cabeza sea reforestada con nidos e islas, me sentiré capacitado para obrar puentes viejos, puentes antiguos, podridos, los mejores, los recordables. Así es amigos, estamos de vuelta en este capítulo 24 del Carancho Blucero y a continuación nos vamos a sumergir en un textazo de psiconautas, artistas y escritores que podrán encontrar en el fanpage del Carancho Blucero acompañado de una ilustración maravillosa donde sale una suerte de Joker derramando un vino a su referencia. Después de un tiempo uno aprende la sutil diferencia entre sostener una mano y encadenar un alma. Y uno aprende que el amor no significa acostarse y que una compañía no significa seguridad. Y uno empieza a aprender que los besos no son contratos y los regalos no son promesas. Y uno empieza a aceptar sus derrotas con la cabeza alta y los ojos abiertos. Y uno aprende a construir todos sus caminos en el hoy porque el terreno de mañana es demasiado inseguro para eso llamado planes. Y los futuros tienen su forma de caerse por la mitad y uno aprende que si es demasiado hasta el calor del sol puede quemar. Así que uno planta su propio jardín, decora su propia alma en lugar de que alguien le traiga flores. Y uno aprende que realmente puede aguantar, que uno es realmente fuerte, que uno realmente vale. Y uno aprende y aprende y así cada día. Con el tiempo aprendes que estar con alguien porque te ofrece un buen futuro. Significa que tarde o temprano querrás volver a tu pasado. Con el tiempo aprendes que solo quien es capaz de amarte con tus defectos y sin pretender cambiarte puede brindarte toda la felicidad. Con el tiempo aprendes que si estás con una persona solo por acompañar tu soledad irremediablemente acabarás no deseando volver a verla. Con el tiempo aprendes que los verdaderos amigos son contados y quien no lucha por ellos, tarde o temprano se verá solo. Con el tiempo aprendes que la palabra dicha en momentos de ira siguen hiriendo durante toda la vida. Con el tiempo comprendes que si has herido a un amigo duramente es muy probable que la amistad nunca sea igual. Con el tiempo te das cuenta que aún siendo feliz con tus amigos lloras porque aquellos que dejaste ir. Con el tiempo te das cuenta de que en realidad lo mejor no era el futuro sino el momento que estabas viviendo justo en ese instante. Con el tiempo verás que aunque seas feliz con los que están a tu lado, añorarás a los que se marcharon. Pero desafortunadamente solo con el tiempo. Con el tiempo aprende a los que están a tu lado, añorarás a los que están a tu lado. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Los que están en el océano pueden desaparecer, la persona que amas puede desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer, los que están en la calle pueden desaparecer. Los amigos del barrio pueden desaparecer, pero los dinosaurios van a desaparecer. Una vez más, Luis España, el milenario y legendaria, el milenario locutor de la Patagonia, Luis España, también se hace presente esta noche en el Carancho Lucero para delictarnos con un poco de historia, con un poquito de esa mamma mía, de la buena música, que solo un hombre como él puede entregar. Porque si no se deleitan con Luis España y su recomendación en el Carancho Lucero, los invito a que salgan a tomarse una cerveza con Luis España. Y entréguense al monólogo musical que tiene para toda la noche, porque yo lo he visto, yo he estado ahí con él y es maravilloso, digno de una ponchera. Aquí está Luis España en el Carancho Lucero. Qué gusto de saludarles una vez más, amigos, del programa Carancho Lucero. Un placer, como siempre, poder contribuir a este espacio que va todos los días jueves en la noche. En esta noche maravillosa tenemos el recomendado y en esta oportunidad vamos a viajar al año 1978, año en que los miembros de la banda neoyorquina Kiss decidieron grabar por separado cada uno un disco como solista. Pues bien, me quedo con el trabajo de Ace Frehley, el guitarrista o la primera guitarra de la banda, ya que su estilo sin duda es el más rockero de los otros tres, sin duda. Bueno, la verdad es que leyendo un poco sobre este material, el disco de Frehley fue uno de los más populares cuando grabaron estos cuatro, cada uno como solista. Lo hizo Paul Stanley, lo hizo Gene Simmons y también Peter Criss, pero me quedo con el disco de Ace Frehley del año 1978 como solista, con maquillaje todavía incluido. Y la verdad es que es un disco que recomiendo escucharlo completo. Tiene sonidos, tiene reminiscencias de Led Zeppelin, de Black Savage. Hay un estilo un poquito quizás más oscuro del rock en cuanto al sonido, al ritmo, a la voz también que le impone Ace Frehley. Así que les voy a dejar con un tema realmente espectacular. Espero que lo disfruten, que les guste, como a mí me gusta muchísimo este disco y lo recomiendo muchísimo. Ace Frehley, guitarrista de Kiss, nos trae la canción Snow Blind. Ace Frehley, guitarrista de Kiss 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 ¡Gracias! 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 Para hacer la del roto Para despedirnos Para decir un hasta pronto Es una incógnita si va a haber carancho o lucero la próxima semana Ya que claramente no sé si hay alguien sobrio por ahí El 19 de septiembre como para que escuche el carancho Seguramente van a estar todos fondeando En una fecha donde a modo personal, muy personal No sé El cumpleaños de la independencia de Chile es una excusa Pero sin embargo hay tanto que por lo que hay que reflexionar Tanto por lo que hay que seguir obrando, luchando, concientizando El cambio climático, la privatización del agua La pseudo sequía que tiene directa más relación con la privatización del agua Toda esta semana pueden ocurrir cosas por detrás de las celebraciones Es la típica Es parte del paisaje de la forma de hacer las cosas en este país tan especial Llamado Chile Amigos y amigas Celebren una sola patria La única y verdadera patria que hay que celebrar Es su familia Celebren que tienen a sus familias Esa es la bandera Su familia La otra bandera Es la madre tierra La pachamama Esa es la verdadera patria Y la tercera bandera A menos para Magallanes Es la bandera de Magallanes La Patagonia Lo honesto Lo franco Lo real Todo lo delineado en los mapas Como lo decíamos en un principio Las banderas La patria Es imaginario Hay que decirlo Hay que decirlo Son cosas Que A lo largo de la historia de la humanidad Yo he rescatado de manera muy personal A lo largo de la historia El hombre se ha encargado de De desdibujar La esencia del vivir Y queda muy evidente Queda muy en evidencia lo que digo Cuando si repasamos las guerras A lo largo de la humanidad Eso de dar la vida por la patria Es una Es una boludez Es una estupidez Hoy en día no estamos en guerra Pero Hay otras guerras que se están librando Hoy en día Que no vemos Que no son precisamente De soldados Sino que son Son guerras Injusticias Que se dan por aquí Y por allá Pero Tenemos algo más sagrado El espíritu El alma La voluntad De creer Y de concientizar A la hora De elegir un camino No les puedo dar Una Una comprobación científica Ni Información No Porque es algo que no se habla Es algo que siento Es una corazonada Todos aquellos que están en la vibración Los que escuchan el corazón Y que escuchan la voz interior Saben de De que se están haciendo cosas De que la gente Está despertando Está más despierta Hay más información Hay más libertad Entre comillas No vamos a caer en ese discurso Porque vamos a tener Vamos a hacer tres caranchas más Respecto a la libertad Imaginaria Como diría El grandísimo Nicanor Parra Pero bueno amigos y amigas En resumen Solo celebren Solo celebren lo fundamental Celebren A sus familias Celebren que están vivos Disfruten Disfrútense Abrácense Y siempre con responsabilidad Por favor Siempre con Responsabilidad Es el mensaje amigos y amigas Del Carancho Lucero Quien Se despide Hasta la próxima semana Probablemente No sabe Vamos a dejar en suspenso Por ahí Si el Carancho Vuela el próximo 19 de septiembre ¿Cierto? Si 19 de septiembre Bueno Se sabrá Se sabrá Sin duda Que se sabrá Y si no Nos veremos La subsiguiente Así que Eso amigos y amigas Cuídense mucho Amen con locura Cometan errores Caiganse al piso Denle un beso Denle un calugazo Al piso Porque no hay mejor maestro Que él Y Vuelen No tengan miedo La vida es ahora No mañana Es ahora Amigos y amigas Buenas noches La vida es ahora 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 ¡Gracias! 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 Bright as ever The red is strong The blue is pure Some things last a long time Some things last a long time Your picture is still On my wall On my wall I think About you Often Often I won't forget The things we did Something Last a long time Something Last a long time It's funny But it's true And it's true But it's not funny Time comes and goes Born all the while I still think Of you Something Like a long time Your picture Is still On my wall On my wall On my wall On my wall The colors Are bright Bright As ever The things we did I can't forget Something lasts a lifetime Something lasts a lifetime Something lasts a lifetime True love will find you in the end You'll find out Just who was your friend Don't be sad I know you will But don't give up Until True love will find you In the end This is a promise With a catch Only if you're looking Can it find you Cause true love is searching too But how can it recognize you Unless you step out Into the light Into the light The light Don't be sad I know you will But don't give up And tell True love will find you Into the light In the end In the end In the end He Hey Jack, get back, get yourself together. Come on, come on. I know you're thinking of a nervous love. I know exactly what you're thinking of. Hey, sit, no matter what you did in your workout, workout. No matter how you feel right now. Hey George, do your chores. Don't feel sore. I know it's a lot more than just being poor. There's a heaven in, there's a star for you. There's a heaven in, there's a star for you. There's a heaven in, there's a star for you. There's a star for you. There's a star for you. Música